Luego que el Consejo Supremo Electoral diera a conocer los resultados preliminares de las elecciones nacionales en donde el voto mayoritario favoreció al Frente Sandinista, los chinandiganos salieron a las calles a celebrar la nueva victoria. Estamos muy alegres y contentos porque volvimos a ganar la presidencia, nos sentimos contentos con el comandante Daniel. No son los resultados, sino que ya estamos celebrando porque ya ganamos, 100% ya ganamos. La celebración dio inicio en las principales calles de la ciudad y continuó por los barrios y avenidas, concluyendo en horas de la madrugada. Excelente, fue mucho mejor que otros años para que, muy excelente el trabajo y pues vamos a seguir más adelante apoyando nuestro partido. Porque mi familia de antaño, desde la revolución, mi familia, allá está mi mamá en mi camioneta, porque ella es revolucionaria, fue comandante histórico y siempre vamos en la dos. Claro que sí, siempre vamos a estar en la dos, hay que votar siempre en la dos, vamos todos con Daniel Ortega, siempre hasta el morir, que viva Daniel Ortega. Una vez más, Chinandega ratifica su respaldo al FSLN, confiando que este gobierno continuará ejecutando proyectos sociales para erradicar la pobreza y creando más iniciativas en beneficio al progreso de Nicaragua. Estoy respaldando y seguirá respaldando al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. La juventud de Chinandega dice presente con Daniel Presidente. Con la colaboración de Tania Darce, Concepción Pozo, Lo que se vive.